Y el próximo 3 de diciembre se va a realizar la audiencia de preparación para el juicio oral del caso colusión de farmacias. Así lo determinó el séptimo juzgado de garantía de Santiago a petición del ex ejecutivo de Cruz Verde e imputado en este caso Ricardo Valdivia. Según informa nuestro medio asociado La Tercera, la postergación del trámite agendado inicialmente para este martes da tiempo para que un perito pueda examinar el computador del acusado. Luis Inostroza, el fiscal a cargo de la investigación en el que 10 funcionarios de las farmacias Salco, Brandt, Fasa y Cruz Verde fueron procesados por el delito de alteración fraudulenta de precios, informó que el juicio oral debiese comenzar en febrero de 2013.